Texas y Oklahoma reciben más de 330 reuniones evangelísticas. Adventist Health se asocia para dar servicios médicos a personas sin seguro médico en los Estados Unidos. Adra Serbia atiende gratuitamente a miles de personas en los Balcanes Occidentales. El programa infantil adventista producido en Australia es transmitido para más de 70 países. A continuación, el detalle de estas informaciones aquí en ANN. Comenzamos en los Estados Unidos. Después de varios años de planificación y oración, más de 330 reuniones evangelísticas fueron realizadas en los estados de Texas y Oklahoma. Este es uno de los trabajos evangelísticos más grandes jamás implementados en Texas. Participaron personas de todos los niveles de la iglesia adventista y representantes de la Radio Mundial Adventista. El presidente de la Radio Mundial Adventista, Dwayne McKee, dijo, El Señor está bendiciendo esta obra y estamos muy emocionados de asociarnos con nuestros hermanos de Texas y Oklahoma. Es importante destacar que las reuniones no fueron exentas de desafíos. Poco antes de la noche de apertura, los vándalos pintaron la iglesia adventista del séptimo día de Brownsville, en Texas, con palabras y símbolos de odio. Sin embargo, esto unió a la comunidad que cubrió rápidamente los grafites con pintura. La estación de noticias local ABC publicó una historia al respeto, lo que resultó en un interés aún mayor de las personas en las reuniones. Continuamos en los Estados Unidos. Advent Health se asoció con una clínica de Florida para brindar servicios a personas que no tienen un seguro de salud. Tom Johnson trae los detalles. Es una pequeña instalación que marca una gran diferencia para los habitantes de Evolución sin seguro y con seguro insuficiente. Esto debido al apoyo de Advent Health. El camarógrafo Dave Harrison cuenta cómo ayudan a las personas en la clínica Jesús. Mi esposa y yo fundamos esta clínica en 2006. La necesidad aquí es enorme porque el 17% de la población de este condado no tiene seguro. Muchos trabajan, pero no cuentan con fondos suficientes. El día de acción de gracias, mientras estaba con mi familia, fue como si yo no tuviera energía para irme. Bueno, para averiguar mi diabetes en 2018, me llevaron directamente a Advent Health en Ormond. Estuve en la UCI durante ocho días y luego me dijeron que no tenía seguro. Y le informaron a la clínica Jesús. Y ellos me han cuidado de una manera fascinante. Lo significativo es que el paciente tiene un cuidador principal. De eso se trata, de mantener al mismo médico cuando los pacientes regresan. Gracias a Dios por Advent Health. Advent Health nos ha apoyado al proporcionar imágenes gratuitas en cualquier lugar del cuerpo. Desde una radiografía de tóraques hasta una resonancia magnética y un angiograma, brindando servicios gratuitos. Creo que esta relación le ha dado una dimensión tridimensional a nuestra capacidad para ofrecer un asesoramiento de muy buena calidad. Es enorme y no podemos hacerlo solos. Cuidarme sin que yo tenga seguro y cuidar de muchos de los voluntarios que vienen aquí es un milagro. En Holanda, Tom Johnson para Advent Health. En Serbia, la agencia humanitaria dentista ADRA, a través del proyecto No dejando a nadie atrás, proporcionará chequeos médicos, servicios de higiene e información sobre el COVID-19 a miles de personas en la región de los Balcanes Occidentales. Los médicos y enfermeras brindarán atención médica básica y asesorarán a los beneficiarios sobre las formas de mejorar su salud. ADRA espera proporcionar en los próximos meses alrededor de 4.000 chequeos médicos gratuitos en Serbia, Albania y Bulgaria. Además, la ONG Adventista continuará brindando servicios básicos de higiene a las personas sin jugar a través del autobús Drumodom. El vehículo adaptado viaja por toda la capital Serbia, Belgrado, brindando a las personas sin jugar un lugar para usar el baño, tomar una ducha, cortarse el cabello y lavar su ropa. Un programa de televisión para niños lanzado por Adventist Media Australia en respuesta a los cierres de emergencia en 2020, ahora se transmite en más de 70 países. Kings Kids, en español Los Niños del Rey, se ha convertido en un éxito internacional durante los últimos 12 meses. La atracción ha llenado un vacío en el contenido de televisión cristiana para los niños. En su séptima temporada, Kings Kids está impactando no solo en el Pacífico Sur, sino en lugares como Tailandia, Canadá, Perú, Reino Unido, Rusia, Estados Unidos, Serbia y Japón. El programa es una colaboración entre el Centro de Medios de Comunicación de Australia, la División del Pacífico Sur y los ministerios ABIDE. Criado para apoyar la escuela sabática de los niños en Gracelink, el programa presenta títeres, cantos, manualidades, narraciones y segmentos de salud y naturaleza. Durante esta semana, se concluyó el concilio anual. Este año, el concilio anual fue un poco diferente. Debido a las restricciones de viaje por el COVID-19, muchos no pudieron venir. Por eso, las reuniones se llevaron a cabo en un formato híbrido. Algunos participantes estaban en la sede mundial de la Iglesia Adventista en Silver Spring, Estados Unidos, y otros conectados a través de Zoom. Para que todo se llevara a cabo, se utilizaron diversos equipos y se realizaron diversas configuraciones y ajustes técnicos. Era imperativo que todos los miembros del Comité Ejecutivo pudieran acceder y participar en las reuniones. Por primera vez en la historia, el concilio anual de la Iglesia Adventista del séptimo día fue híbrido, es decir, presencial y online, y contó con cerca de 450 líderes. Una de las novedades fue la traducción simultánea del concilio al español, portugués, francés y ruso. De esta manera, el encuentro estaba y está disponible para una audiencia de más de 2.500 millones de personas, considerando a todos los que hablan y entienden inglés, español, portugués, francés y ruso. La semana que viene resumiremos cómo fue el concilio anual de 2021. Bien, esto fue todo por hoy. Dios mediante la próxima semana estaremos de vuelta con más noticias de fe, amor, servicio y esperanza. Que el Señor los bendiga y un fuertísimo abrazo.